¡Soy el propio! ¡Arocesos a más, saludos! ¡Soy el propio! Yo soy el grande, soy el piso mío, primero de los hijos, trena al saliente, yo soy el santo de guerrero. Yo soy el grande, soy el grande, yo soy el santo de guerrero. ¡Soy el gran, una ronda, un hombre de venta de luna! Yo soy el grande, un rato, yo soy el santo de guerrero. Coña le un taro de cejaos, a mi buena maritita quito. Y no te invitan un toadón, y eso me mu AEF. Y eso me falta antes, al día, se le ganando. Y el barriero de caime, que medio y el detén lo peñado, mundo a la policía. Y no vi needed a la barriera, Y no se acudite, trigo. Ay, ay, ay. Ay, ay ay, 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 ay. Qué grosso. Voy pelando a su mano rosa, voy pelando a su mano primero El Salvador de Guerrero, siempre ha sido el primero El Salvador de Guerrero, siempre ha sido el primero El Salvador de Guerrero, siempre ha sido el primero De Chávez